Yo les bendiga mis hermanos Yo les bendiga fratele Damales mi esposa te saludo con mucho cariño Damales mi amor te saluda con mucho afecto Y mis hijos también Y mi hija Usted no tiene la idea de la guerra espiritual que tuve durante la noche Muchamente la idea de la guerra espiritual que tuve durante la noche Por eso nos queda cortando un poco Por eso habíamos dovuto un poco dañar En mi casa nada Si no duermo un poquito antes del curso de la noche Pues va a ser muy difícil para mí No, no, dormito casi niente Si no duermo, no me riposo un poco La donna sera será un poco difícil Si no tiene idea de lo que se rompió ayer En el mundo espiritual aquí No hay idea de lo que se ha roto en el mundo espiritual aquí Los principales potestades están enradísimos Los demonios principales, las potencias del cielo, del eterno, son arrabbiados Este es un lugar muy difícil Este es un lugar muy difícil Entonces le agradezco a usted y a mí Allora ti ringrazio, siate venido Mi esposa me dice le agradezco a todos Mi amor y mis hijos le ringrazio No pusimos el video y aportamos un poco Porque cuando no podemos pensar Nuestro amigo no es el reloj El diablo que está en el centro del tiempo No podemos pensar Amén Yo voy a aportar el punto Y es nuestro enemigo No es el diablo sino el reloj Vamos a ponernos de pierna Por favor Y te amo si quieres, por favor Habla sobre un encuentro en capítulo 2 Aprende por favor el voz de mi Joel en capítulo 2 En el ciclo 28 Gloria a Dios 2.22 de Joel Gracias por venir, gracias por estar aquí Les tenemos en el nuevo destino Porque usted ha tomado su tiempo En venir en esa mañana Gracias por estar aquí en esta mañana Vamos a hablar rápidamente sobre el evangelismo y misiones Hablaremos subito de la analización y misiones Como en el 2.28 la primera parte dice Y después de esto Yo en el 2.28 la primera parte dice Y después de esto Le armaré mi espíritu sobre todo acá Lo que empezamos a hacer ayer es quebrar el diablo Lo que habíamos hecho ayer Y habíamos roto el diacho Dios está preparando el camino para después de eso Tener un entrenamiento del poder del Espíritu Santo Él está preparando el camino Porque todo tipo esto Tener un entrenamiento del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Que es Que hace la obra de la organización El poder del Espíritu Santo Que es el que cuida la visión y la evangelización Vamos a hablar Le llamo Padre en el nombre de Dios Padre en el nombre de Dios En el nombre de Dios Declaramos Por la fe Que Perugia es de Cristo Que Perugia es de Cristo Que esa nación es de Cristo Riconosciendo que Dios no es nada y nadie Riconosciendo que yo no es nadie Solamente un siervo e inútil Solamente un siervo e inútil Y pide que tú no sabes por el poder de tu palabra En el nombre de Dios Amén 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 El doctor David El doctor David Stone El gran misionero de la África El doctor David Stone El gran misionero de la África De lo que misiones es impulsar De lo que misiones es andar avanti El latir del corazón de Dios Y latir del cuore divino Lo más importante que Dios hace es a través de las mismas misiones Que lo que Dios hace es a través de las mismas misiones La pasión es para evangelizar y para las misiones En el último libro que anuncié ayer El libro que te cité habla de eso Que la iglesia es para Dios Esa pasión, esa entrega, ese amor por las misiones En el último libro que he escrito Hablamos de eso que la Chiesa Verso el amor y la pasión es para la evangelización y las misiones La Coca-Cola tiene una propaganda La Coca-Cola autapublicita Dice Piense mundialmente Pensate mundialmente Pero trabaje localmente Pero trabaje localmente Por eso la Coca-Cola está en todo el mundo Después de la Coca-Cola en todo el mundo Tenemos que tener una visión mundial Podríamos haber una visión mundial De trabajar localmente Pero laborar muy localmente En nuestros barrios En nuestros socios En nuestros familiares En nuestros amigos En nuestros familiares En nuestros temichis En primer lugar la Biblia dice En el primologo la Biblia dice La cosecha de los últimos días será grande No La Biblia será grande ¿Cuánto grande? Miqueas 4.1 Dice En los posteriores tiempos Miqueas 4.1 Dice En los posteriores tiempos El monte de la casa de Jehová Se ha establecido Como cabecera de montes Más alto de los collados Y correrán a él los pueblos En otras palabras En los últimos días Él derramará su gloria Y un límite Que sea el tercerado De la sola gloria Dice Correrán hacia él Dice Andrán a su digno Correrán a la casa de Dios Andrán a la casa de Dios Es a través de nuestra Nuestro amor Nuestra entrega Nuestra pasión Por las misiones Por el malicio Por el amor por las almas Es que puede haber referencias Entenderse de nuestro amor Y de nuestras pasiones Les pasiones Por el ánimo Pero la vendenización Y la misión Billy Sandy Fue un gran evangelista En los años 40 Sandy Hasta un gran evangelista Desde el año 40 Y una vez Estaba siendo entrevistado En el tercer piso De su hotel En Nueva York Por un reportero Una vuelta Estaba entrevistado Daba un jornalario El reportero Estaba sentado Y le preguntó A Billy Sandy Cual era el éxito De su misterio Cómo el ambiente Ha tenido mucho éxito Suceso Y él estaba En el tercer piso De su hotel Estaba sentado Era seduto Entonces Billy Sandy Se levantó Y fue hasta la ventana Y abrió la cortina Y abrió Aleluya la teta Y miró hacia abajo Y aguardando sordo Y entonces llamó Al reportero Y le dijo al reportero ¿Qué tú ves ahí abajo? El adentro El jornalario ¿Qué tú ves ahí abajo? El reportero dijo Eso es lo que yo veo gente Veo cargos Veo las máquinas Semáforos Niños jugando Familios jugando Pero dijo Billy Sandy Cuando tú ves la gente ¿Qué tú ves? Pero Billy Sandy Le dijo al reportero Cuando tú ves la gente ¿Qué cosa has pedido? El reportero dijo Veo gente Nada más El diario de esto Yo veo soltanto la gente Entonces Billy Sandy Le dijo ¿Qué es mal? Porque tú ves solamente gente Tú ves soltanto la gente Yo miro almas Al dentro de la gente Yo veo de ánimes Dentro de la gente Ánimes que están caminando Al infierno Ánimes que van Drito al infierno La razón de eso De mi ministerio Es que yo amo a las ánimes La razón De mi ministerio De haber éxito Porque yo amo a las ánimes Yo tengo la pasión Por las ánimes Y yo amo a la pasión De perleán Eso es lo que la mayoría De las iglesias Ha perdido Pasó por las ánimes La pasión De perleán Y pastor Están perdiendo tiempo Y estoy consiguiendo En la su organización Invecho de guadayar el ánime Si no fuera así Que ese lugar estuviera en él Si no fuese posible Que estos lobos Se les bebieron Pero ellos no están interesados En ganar al ánime Pero ellos no están interesados En ganar al ánime Son interesados En ganar al ánime Son interesados En mantener la su posición Su reconocimiento Su reconocimiento Su denominación La su denominación La pasión por las ánimes Es lo más grande Que Dios se puede tener Es lo más grande Que Dios se puede tener A mí por ejemplo Como yo viajo mucho Que hago cada semana Del ánime Dentro del avión Todas las semanas Estoy en viagos Porque siempre Hoy es semana Un viernes o un jueves Por una campaña Y el cunes De la siguiente semana Regreso De mercoledí Hoy llovedí barco Y de torno a lunedí A un viaggio Y la otra semana Sábado de vuelta Y ahora la próxima Sétima la próxima Es un ió 12 millones Y millones Y millones de días Allora son miles Y miles de millones De giorni A mí me encanta Evalorizar los aviones A mí me encanta Evalorizar el del aereo Porque la gente No tiene para dónde ir Porque la gente No tiene para dónde ir No tiene para dónde ir Que las personas Que se sientan A mi lado Y no quiero ir Y no vuelven a sentir Yo les digo No hay ningún problema Levantate Álzate Ve al baño Vaya Vaya al baño Pero yo te voy a estar esperando aquí Y permítase de huir No vas a ir No llevo un cuchita Y si no quiero ir Si no puedes sentir Abre la ventanilla Abre la fidecilla Y púntrate yo Porque vas a oír Porque si voy a andar del día Cuánta gente ha cansado de los aviones Cuánta gente ha predicado en el aire A dos semanas atrás Sentado a mi lado Estaba el ex ministro de turismo De la Arabia Saudita Quería saber más sobre Jesús Quería saber la diferencia Entre el Corán Y entre la Biblia Entre el cristianismo Y el islam Entonces Dejo en Jesús Entonces Tiene que tener esa pasión por las almas De haber la pasión por las almas Eso es lo que debe mover usted Esto es lo que debe mover usted No hacer las cosas para los hombres No hacer las cosas para los hombres Para que la gente vea Porque la gente soltanto vea Show si considera Soberdia, orgullo Orgullo Por la presunción Eso a Dios no me interesa Questo a Dios no le importa Quantas almas Usted lleva a Cristo cada año Quante almas Quante almas Usted lleva a Cristo cada año Quante almas Usted lleva a Cristo cada año Quante almas Usted lleva a Cristo cada año Del momento Lo que mide su madurez en Cristo Lo que visura la maturidad en Cristo Es las almas Que lo segura para Jesús Lo deja de ganar Y le anima Que tú Conquiste a Cristo Que no lo conquiste A Dios le estáis sobrando Nuestro aprendo Levantar las manos Y alabarlo Lo que importa es ganar almas A Dios le avanza No le interesa Le oferta Si tú Asi le mano Y doy Que lo que le interesa A Dios no le anima ¿Cómo podemos decir Señor yo te amo En el medio de la alabanza Pero no conocemos Ni el nombre De nuestros vecinos Eso no es posible No es posible Amar a un Dios Que no vemos Y dejar de amar A un vecino Que nosotros comemos Y no amar El vecino El otro día Me miró a mí Me ha guardado Me empezó a llorar Y me dijo Yo tengo una necesidad De Dios tremenda Y me alegró Jesús que vivió Grandemente Yo necesito Que tú me hables De Dios Ahora Yo necesito De Jesús Ahora Fíjese bien Guardate bien Por bastante tiempo Tenían una lista Comprar un pijama Fui en el tiempo De Dios exacto Comprar un pijama Cuando la mujer Necesitaba ir En el tiempo En el tiempo En el tiempo De Dios Y empezó a llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Entonces En cinco minutos ¿Por qué estaba trabajando? Porque él estaba laboral Le gané para Jesús Lo conquistando Ella hizo la oración Del pecador La invitación En la iglesia La invitación De la mujer La donna salvada Pasión por las almas Pasión por las almas Pasión por las almas Pasión por las almas Desde los mandos Están La pasión es Que domina tu vida La pasión es Que domina tu vida Hoy en día Los predicadores Son queridos lugares grandes Hoy en día Los predicadores Son tanto Volvieron a dar A lugares grandes Y famosos Y aplausos El reconocimiento Del hombre Pero recuerda Que Jesús A vos Nicodemo A la mujer Samaritana A la donna Samaritana A Giovanni Rico Marcos capítulo 2 Dices en la ciudad Se ha culpado De citarse Del libro Pero él tenía una pasión Por una persona Era importante para él Una persona Tiene un alma Era importante Una persona Un ánima Esa persona Tiene sus soñales Esa persona De familiares Pero tenemos que volver A esa pasión Pero dobbiamo Tornar a quella pasión A esa entrega A quella conseña Por Jesús Que la iglesia Ha perdido Que la chiesa ha perso En segundo lugar La cosecha De los últimos días Será en todo el mundo Será en todo el mundo Incluyendo Italia Incluso Italia Incluyendo Perugia Incluso Perugia Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 Dice en los últimos días Dice en los últimos días Será confirmada En la casa de Jehová Será confirmada La casa del Eterno Y a él Correrán las naciones A un verano De nación Las naciones Correrán a donde La nación De verano aquí A la iglesia A la iglesia A la iglesia Porque se van a convertir Porque se convertirán Se convertirán A través de nosotros Se convertirán Alma por alma Alma penálida Eso es lo más importante Pues es lo più importante Tenemos que ganar las alas Dobbiamo Conquistarle a El otro día Estaba yo Arreglando mi escuela Porque iba a viajar En el día siguiente Una hermana me llamó Y dijo Una hermana me llamó Y dijo Mi esposo es médico Y es del indio Mi hermanito Es médico Es de la india Mandó a llamar A su papá de india A que amado A su padre de la india Y está muy enfermo Que era muerto a malato Para que él lo huye Aquí en el hospital Pero consigue Tenerlo huy A los sedales Pero él estaba muriendo Y dijo la hermana Y adentro a la sorella Yo no hablo inglés Yo no hablo inglés Yo no puedo hablarle de Jesús Yo no puedo hablarle de Jesús Él está muriendo Si usted no viene Si tú no vienes Él va a partir De la eternidad sin Cristo Yo dejé todo lo que hacer Y a las grandes cosas Y a las grandes cosas Y a las grandes cosas Pues esa es nuestra tarea Como ministro El hombre estaba en coma El hombre era en coma Se sabe que la persona Que está en coma Oye todo Pero no puede hablar Se sabe que la persona Que está en coma Sente y tú Pero no puede hablarle Se está muriendo Porque está por morir Entonces yo le fui a él A la razón a la toda Lui Le tomé su dedo En la mano Lo apreté Lo presionado Y le dije Si usted Ha sentido el aprieto De mi mano Y su dedo Digo que sí Apriéteme de vuelta Lo detengo Si tú has sentido Que estuvo presionando La mano Mueve la mano Entonces le apretó el dedo Y el hombre estaba muriendo Luis estaba por morir Y yo hablé A una velocidad enorme Yo parado Una velocidades Yo le dije Que esto es de India Que eso es de la India Sus dioses No pueden salvar a usted Y suele un impuesto Para salvar a usted Pero usted ve que la India Tiene 300 millones de dioses Si tú sabes La India Ya 300 millones de dioses Si tú sabes La India No hay un dios solo Y fue suficiente El suficiente El único dios El verdadero dios El verdadero dios Entonces yo voy a evangelizar El solo El solo podía oír No podía hablar No podía hablar Digo Se tiene que arrepentir Confesar De entregar el corazón a Jesús Nacer de nuevo Los dioses hindúes Si tú eres No te pueden salvar No te pueden salvar Y entonces él empezó a llorar Una lágrima Le dije Usted está muriendo Usted está yendo A una eternidad sin Cristo Si usted le gustaría Si tú le hiciste a Jesús A ver De vuelta mi dedo Y él apretó mi dedo Hice la oración con él Y al momento Terminando de recibir a Jesús Cuando habíamos finito Él partió la eternidad Cuando había finito De recibir a Jesús Me había matido Aleluya En el último momento En el último momento Eso se llama pasión Por las armas Otro ministro Podría decir Estoy arrepiando mis cosas Voy a dejar Estoy ocupado Pero estás ocupado ¿En qué sé? Ese es tu llamado Que se se ha ocupado Con este es tu llamado Ese es el llamado Que le ganan almas Es nuestro tuyo Obvistarle ánime Vamos a roper A esta pasión Podríamos donario A esta pasión Ganar almas para Jesús Con quitarle ánime Tercer lugar Y último lugar Y último lugar La cosecha de los últimos días Será incrementada Crescerá Aumentar Andrá en Crescita la Biblia dice que en los últimos días que Júd y mi Dios le daré a María su gloria y su poder y su poder en el versículo que leímos después del 2018 en el versículo de Giovanni 9 Dios quiere levantar a usted y lanzar a usted como un ganador de almas como un hombre que ama las almas un hombre que ama las almas cuando fui a Trujillo, Perú cuando son andados a Trujillo, Perú cuatro días en el estadio cuatro millones en el estadio cada día tuvimos seis mil personas hoy y yo no agregamos seis mil personas el total fue vinticinco mil personas el total es seis mil veinticinco mil personas cuando terminó la campaña el domingo el lunes regresamos de Trujillo a Lima el vuelo era cuarenta minutos el vuelo era cuarenta minutos y yo me senté y a mi derecha a la mía destra el cable que es alcalde que era eléxita y a mi izquierda a la mía sinistra una mujer una dona yo intenté organizar los dos al mismo tiempo el otro mando va a tener que estar a tu actitud y siempre el desespero de ganar a porque el vuelo era solo cuarenta minutos porque hablamos soltando cuarenta minutos es cómico y divertido porque yo mezclé los dos lo que me preguntaba el alcalde fue lo que me preguntaba el alcalde era cita yo le respondebo a la dona y lo que me preguntaba la mujer fue lo que me preguntaba la dona le respondebo a la exilina es una tercera confusión en mi desespero de ganar algo pero mi desespero de ganar algo pero mi desespero de ganar algo ustedes necesitan de Cristo Jesús perdoné a tu ti lúe voy a ver de Cristo Jesús perdoné a tu ti lúe voy a ver a Cristo la iglesia ha perdido esto ministros y pastores que ya no ganan almas tienen que salir del ministerio porque el punto es para ganadores de armas porque el punto es para ganadores de armas porque el punto es para ganadores de armas ministerio no es profesión ministerio no es profesión es un llamado es una causa es una pasión hay iglesias enteras que no ganan un arma que no conquista el alma intera aleluya no ganan ninguna alma el alma intera a todo el alma no puedo conquistar una sola alma el grande evangelista King Hermonque el grande evangelista Womky tuvo 5 millones de personas en su cruzada en la iglesia a los 5 millones de personas en su evento en la iglesia King Hermonque dijo Womky ha leto la iglesia la tierra que no ganan los perdidos que no conquista y persa ella misma está perdida entonces hay ministros perdidos hay pastores perdidos que quieren mantener su posición su salario su denominación por eso este lugar está vazio porque no ganan las armas porque no conquista no conquista lo legal porque es más importante su reputación la iglesia tiene que volver a ganar la iglesia debe retornar y a conquistar el alma este es nuestro llamado esta es nuestra causa esta es nuestra causa nosotros tenemos nuestro instituto biblio que es la India ahí estamos enterrando pastores urbanistas missionarios y nosotros lo estamos enviando la nuestra familia a India pero las naciones alrededor de la India Vietnam Cambodia Laos Bangkok Tailandia Filipinos fuimos a raza cruzada en Tailandia con la tremenda cruzada de Tailandia la gente tiene sed de Dios quiere al Señor están buscando un avivamiento están encercando un riserio nosotros necesitamos volver a esta pasión el otro día fuimos a México el pastor dijo me encuentro en tal lugar en un McDonald's pero fuimos manejando Tijuana que está cerca de California el pastor me dice si trovíamos volví al McDonald's cruzamos una frontera y llegué al McDonald's y llegué antes que él llegara entonces yo dije a mí espera en el carro y al regreso pero pasó 5 minutos son pasados 5 minutos 10 15 15 20 20 20 20 entonces daba la desaparición del McDonald's y me dijo ¿por qué me dejaste solo en el carro? me ha dejado una sola en la mano pero ¿qué estás enseñando? pero ¿qué estás haciendo? yo le dije calma yo le dejo calma estoy ganando el guardia de seguridad en una casa el guardia del cuerpo del McDonald's de Cristo Jesús él escribió en el prólogo del libro lo indescrito puesto del libro que se chica que da testimonianza dice él Josué no puede ver un alma que no tiene Jesús delante de él dice él yo soy un copedero es una alma que no ha Cristo y usted de esta manera pensate en este modo esa persona que usted ve en la calle en el estrada en el avión en el aéreo o trabajo en el abono es posible que el día siguiente que Dios no lo muera o sea morir usted nunca más la va a ver no la le traigo Dios les ha dado una oportunidad tremenda para ganar para Jesús Dios les da una oportunidad grande para conquistar para Jesús ¿cuánto tenemos que odiar a una persona para no hablar de Jesús a esa persona? ¿cuánto tú voy a odiar a una persona para no hablar de Jesús y personas tienen vergüenza de ganar de Jesús Jesús dice que me 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 a ser el corazón no para los hombres porque de él no recibiréis la recompensa porque de Cristo Jesús se vive entonces usted vive porque usted ama el Señor ¿están haciendo los pastores sabados por la mañana hoy? están dormiendo están a dormir ahora no me interesa conquistar el ánimo o venir la envidia, la genosía es difícil un pastor sentarse para oír a un otro ministro porque es una cuestión de humildad sentarse a oír a un otro predicador es difícil es esto tenemos que reconocer que siempre estamos aprendiendo de alguien más siempre tenemos que dar nuestro mejor trabajar para él dar nuestra vida, nuestra entrega, nuestra pasión dar nuestra vida, conseñar nuestra vida con pasión el missionario Morrison el missionario Morrison estaba andando a China muchos años atrás estaba andando a China qualche año y el capitán del barco le dijo a él en ton de burla el capitán de la nave le dice prendendo del chino usted realmente cree que usted le cree que usted va a ser un impacto en China fará un impacto en China una impresión en China un cambio en China fará un cambio en esa cultura milenar en esa cultura milenar el missionario Morrison lo miró con mucha humildad lo ha agarado con tanta humildad y digo yo y de adentro yo no haré una impresión yo no haré un impacto yo no haré un cambio no haré un cambio pero Dios sí 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 a través de mí a través de mí esa es la entrega que tenemos que tener esa es la conseña que debemos hacer esa es la pasión que debemos tener esa es la pasión que debemos tener tenemos que amar a Cristo con toda el alma y todo el corazón dobbiamo amare a Cristo con toda la alma y con todo el cuore gastarnos para Él esprecate por Él termino con eso finisco con eso con su sentido un sonteiro el gran misionero a China el gran misionario en China una vez regresó a Inglaterra una volta y retornando a Inglaterra para reclutar a otros misioneros para llevar a China para donar a otros misionarios para portar a China y entonces y allora un hombre que tenía solo una pierna se acercó de Él un uomo que había soltanto una gamba se avicinando a Lui y le dijo yo quiero ser misionero en China y le adere yo voglio ser misionero en China era ya por los años 1800 y en años 1800 no había aviones ni nada de eso aleluya no había aviones ni nada de eso no había aviones niente de questo entonces entonces un soltanto lo miró él y le adoranó con su eh él le adoranó su piccato sí y le dijo pero yo quiero ser misionero en China pero yo quiero ser misionero en China un soltanto en el Perú es difícil el pastore Teo le dice no es difícil usted tendrá que subire caballos y subire montañas o con una pierna es difícil hay caballos pero con una sola gamba es difícil ¿por qué usted quiere ir a China con una pierna sola? entonces el hombre comienza a piantar y le dijo yo quiero ir a China con una pierna sola con una gamba sola porque yo veo mucha gente que tiene dos piernas pero no quiere niña pero no vogliono andar yo quiero ir yo quiero dar mi vida 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 hoy tenemos tantos predicadores hoy había un antipredicador shows de aplausos falsas doctrinas falsas doctrinas no predican malasana doctrina no predican no predican malasana doctrina predicadores que tenemos hoy que predican cosas horribles predican teologías descabelladas teologías grandes y la gente está así para oírlo pero no predican la pasión por la sangre pero no predican la pasión no predican el amor por la sangre todo lo que viniste por lo menos allá en Estados Unidos es prosperidad y dinero de todo que lo que pagan en América su tanto prosperidad además la iglesia perdió esto y Dios puede pasar aquí en Perú y a través de ese pequeño grupo a través de los fe un armamiento para él en el nombre de Jesús esa noche esa noche yo pelearía mucha de oración solo durmiendo no durmiendo yo tengo que decir lo que tengo que decir Dios va a sacudir el ministerio de esa ciudad de Dios para tremar el ministerio en vuestra ciudad nos llevará cosas terribles pasar aquí Dios va a remover mi ministro va a salir de la luz muchas cosas escondidas tanto pecado mucho orgullo muchas cosas encubiertas por eso la oposición es ser la envidia si viniera cualquier otro cantante si viniera 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 pero el diablo sabe que yo creo parado de Dios la palabra que cambia que transforma el poder de la espiritualidad forse el diablo usa los propios ministros que no tienen a Cristo que no vengono a Cristo la Biblia dice bien claro en Apocalipsis 2.5 a la iglesia de Éfeso tengo algo contra ti que perdiste tu primer amor esa es la palabra para los pastores de Perugia tengo algo contra ti perdiste tu primer amor perdiste tu pasión por los años que voy a remover cuando quitarle el candelero usted da las cosas de rique para hacer igual Dios va a sacar la luz porque está escondido pero usted que está aquí que ama las almas que ama Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir tu familia tu amado tu ministerio en el nombre de Jesús para su hombre y para su gloria para su gloria denle un aplauso al Señor al Señor Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir por favor levante sus manos donde usted está alzate de vuose manos por favor donde te vi trovate diga al Señor que usted está dispuesto a volver a esta pasión pide la Señora que sea dispuesto a tomar a ganar almas perconquizar el ánimo toda persona oye persona todo cristiano oye cristiano que no gana almas que no perconquizar el ánimo la palabra dice la palabra dice en Ezequiel capítulo 3 en Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33 en Ezequiel capítulo 33 si yo digo al pecador que va a morir si yo le digo al pecador que Lui morirá y tú no le adviertes y tú no le dices Lui morirá por tus pecados Lui morirá por tus pecados pero la sangre de Lui le mandaré de tu mano te lo requereró a ti de la palabra es nuestra responsabilidad es tu responsabilidad si en esta mañana si en esta mañana usted quiere hacer este pacto tu voy fuera de nuestro pacto esta alianza de amar al Señor de ganar de conquistar el ánimo de conquistar el ánimo vieni qua esci del tuyo posto viste la mano vieni qua vicino a te vamos para todos juntos pues volvamos a pregar en tu visión pastores ministres y fratellos levante tus manos álzale tu mano álale al Señor un momento lo da al Señor el amor dale a Lui el honore dale a Lui la gloria dale a Lui el alabanza dale a Lui el ode la pasión por las almas la pasión es peleante es lo más grande es lo más grande que usted puede tener que tú puede haber es la leña en el fuego aleluya la leña en el fuego que mantiene que mantiene el fuego espiritual el fuego espiritual el poder de Dios el poder de Dios cuando la iglesia pierde esto cuando la iglesia pierde esto el primer amor el primo amor ha perdido todo ha perso todo vamos a orar pregriamo levante sus manos alzatele mano por favor Padre en el nombre de Jesús paz en el nombre de Jesús gracias por tu palabra amamos las almas Señor amamos las almas a ti la honra a ti el olor a ti la gloria somos amados a ganar algo a conquistar los que están a camino de la perdición danos valentía poder sabiduría amor misericordia piedad crenencia en el nombre de Jesús del nombre de Jesús embe aquí Señor embe aquí Señor embe aquí embe aquí Señor más importante para ti es ganar almas en conquistar el verdad no es la posición no es la posición no son los títulos no son las iluminaciones ni consiglios sino ganarán predicar amar tu palabra dice en Juan 17 tu dijiste tu dijiste tu dijiste en eso sareis mis simbolo que os améis una o dos somos llamados a amar amare 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 es el vínculo del amor la carta del amor la letra del amor el apostolo Pablo el amor todo cree el amor en todo lo cree todo soporta todo espera todo lo espera el amor el amor todo lo puede en el nombre de Jesús tan amor tan amor tan espacione darci la pasión con la santa te lina dalle anime perdute en el nombre de Jesús 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 dale un aplauso a Cristo dalle un aplauso a Cristo Dio y ven Coco ¡Gracias!